Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online, señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors de una radio, gracias por estar con nosotros en este lunes, lunes especial de talento, de talento musical, tenemos una agrupación extraordinaria, la verdad, ahora sí, le voy a decir al revés, chavos, llámenle a sus papás, porque esta es una agrupación que ha marcado historia, está con nosotros, Los Ángeles Negros, ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Maro? ¿Qué tal, Leo? Qué gusto verlos, rápidamente, saludos a mi compañero, el señor Leo de Olarte, ¿Cómo estás, Leo? Muy contento de tener aquí a los sobrevivientes de la radio, a una agrupación que ha hecho historia aquí en México, y bueno, son grandiosas sus músicas, son grandiosas sus letras, sus canciones, los álbumes, todo lo que ellos han sacado, de verdad, a mí me encanta, y bienvenidos, los ángeles negros, de verdad, muchísimas, nunca habíamos tenido a a toda la agrupación junta, gracias por eso. Bueno, gracias a ustedes por darnos la oportunidad, la verdad, este son suertudo, justo hoy estábamos, nos reunimos todos con los muchachos para hacer un un repaso, ya que hace tiempo que no salíamos a los escenarios, entonces vamos a tener la oportunidad de subirnos al escenario, de estar con el público en vivo, y nos reunimos hoy, mi compañero aquí presente, el grupo completo, siempre pensando y lamentando la gran ausencia de dos integrantes que se nos adelantaron. Por supuesto. Oye, mi querido Marito, no sé si quieras que ellos se presenten para nosotros. Sí, me parece, me parece muy bien, mi querido Leo, de entrada les iba a preguntar, ¿todos son chilenos? No, el grupo está compuesto por tres chilenos y tres mexicanos. Perfecto. Dos chilenos ya no están con nosotros, lamentablemente, pero este hay unos grandes valores que están aquí presentes que yo quiero que ellos mismos se presenten. Muy bien, adelante. Una de las voces que Mario tuvo mucha confianza, mucha fe, es el más joven del grupo, Jaciel Muñoz. Venga, Jaciel. Bueno, yo me llamo Jaciel Muñoz y pues aquí estamos de verdad agradecidos por esta oportunidad de darnos de poder estar en esta entrevista con ustedes y con la audiencia que también tienen en esta tarde. Muchas gracias, muchas gracias, Jaciel. Sí, se ve joven y se escucha joven, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Cuántos años tiene? Doce. Cinco. Doce. Oye, doce, pero de estar en Los Ángeles, negros, ¿no? Tengo apenas veinticinco años, este año cumplo los veintiséis. No, pues sí, muy chavo. Después de los veintisiete. Claro. Muy bien. Y luego, compadre que está ahí con el micrófono. Ese yo lo voy a presentar. Ese. No, les presentamos a la guitarra, es un nuevo guitarrista de Los Ángeles Negros. Una gran responsabilidad y esperemos que le hayamos dado al clavo. Les presento a Giovanni, Giovanni Pérez. Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por permitiéramos este tiempo para estar con todos ustedes, con su apreciable audiencia. Como lo decían compañeros de Hit, yo soy Giovanni Pérez, nuevo guitarrista. Y la verdad es que me siento muy afortunado de permanecer en este legado tan importante, trascendental para la música, no solo chilena, mexicana, sino para todo Latinoamérica y muchas fronteras más que regresa de esta hermosa música. Muy bien, Giovanni, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, me toca presentar a alguien que ya estuvo en la agrupación allá en los años mozos, digamos, del grupo, en los años de puro éxito, un baterista que tiene la responsabilidad también, la gran responsabilidad de reemplazar a nuestro gran baterista que se fue en septiembre del año pasado, Luis Astudillo, para quien para la familia y para los amigos y para los fans que siempre en la actuación en vivo se le acercaban. Aquí tenemos a quien está a cargo de a Chucho Zavala. Chucho, mucho gusto, Chucho. Es un placer, muchachos, saludarlos y que nos dediquen un poco de tiempo en esta tarde lluviosa, pero creo que cuando hay más lluvia es realmente más romántico, ¿no?, con esta agüita. Por supuesto. Yo soy Chucho Zavala, toco la batería en la banda y me da mucho gusto aquí saludarlos y estoy con mis amigos aquí echándole todos los kilos para sacar esto adelante. Muchas gracias, Chucho, mucho gusto. Mucho gusto. ¿A quién más tenemos? Bueno, este, recién no alcancé a responder la pregunta, el único chileno que quede en el grupo soy yo, estoy acompañado de grandes músicos y otro más que ha estado en grandes batallas, grandes viajes y giras, nuestro amigo Raúl Gasca, que él es el bajista del grupo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Con todo el corazón les saludamos, es un gran honor tener su gran audiencia. Yo soy Raúl Gasca y pues, por así, con toda la vibra del mundo aquí en estas, en esta entrevista. Mucho gusto, mucho gusto, Raúl. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sí, claro. Mi querido Leo, mi querido Amaro. Sí. Es un honor presentarle a otra gran voz mexicana, en quien también ante Mario que partiera, confió en él y me lo dijo la última actuación, aunque parezcamos rondalla, vamos a tener tres cantantes y voy a presentarle a otro más que es mi amigo, este, Adlan. Muy buenas tardes, muchachos, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en la entrevista, les mandamos un gran abrazo. Alan, ¿verdad? Alan, así es. Alan Gress, por lo de muchachos, hermano, ya estamos ahí como tu agrupación, muchas gracias. Gracias, muchachos. Muy bien. Gracias. Antes, antes de seguir, yo quiero presentar, quiero presentar a una gran voz chilena ya, tantos años, tantos años recorriendo todo Latinoamérica, parte de España también, mi gran amigo y querido Johnny Antonio en la voz, chileno. Sí. Bueno, este. Más mexicano que chileno, pero. Generalmente el grupo está mucho año aquí en México, así que ya es más mexicano que chileno. Para nosotros es un honor, un gran honor que este hermoso país nos haya adoptado, nos haya mantenido, como lo he dicho en presentaciones en vivo, que nos haya mantenido 45 años, después 50 años, 53 años. Y como lo dije en mi propio país, cuando estuvimos en gira, que como México se lo debemos todo y como México no hay dos. Pero voy a presentar a alguien también que he mandado en grandes batallas, en grandes escenarios, al maestro tecladista del grupo, Sajid Abad. Un placer estar con ustedes en esta entrevista, la verdad queremos agradecerlo. Esta. A ver si se escucha. Sí. Ahí, ahí estamos, sí. Se escucha más fuerte el micrófono que tiene Tony, y si podemos cambiar, exactamente. A ver, Johnny, a ver, ahí estoy. Ahí está. Johnny, Johnny. Johnny. Johnny, Johnny. Antonio. Tony, Tony. Tony. Toñito. Me quedo, me quedo Toño. Toño Saavedra, sí, claro. Quiero agradecer a toda la gente que nos sigue apoyando, la verdad, es muy difícil esta situación que Ángeles Negros ha pasado. La verdad, aún dolidos por la partida de dos grandes leyendas, dos grandes fundadores, es muy difícil seguir adelante, pero en el primer show que vayamos a hacer, se van a dar cuenta del trabajo que estamos haciendo los Ángeles Negros para honrar la memoria de Mario y Lucho. Por supuesto, por supuesto. Yo les quiero comentar, mis queridos compañeros, los Ángeles Negros, la verdad es que son importantísimos en la música. Yo me acuerdo de pequeño de la música de ustedes, el legado que están comentando. Estaba viendo hace rato sus discos, sus éxitos. La verdad es que tuvieron éxito tras éxito tras éxito. Voy a mencionar solo algunos, si me permiten. La canción de Y Volveré, icónica. La canción de Déjenme si estoy llorando, extraordinaria. De silenciar, tres palabras, por supuesto, despacito. Soy lo prohibido que inclusive grabó Luis Miguel. La canción también de Historia de un Amor, también que cantó Luis Miguel. Bueno, varias. ¿Quién no ha cantado sus canciones? Y sabrás que te quiero. Tantos éxitos que han tenido ustedes. Y les quiero preguntar, ¿tienen todo ese repertorio? ¿Están ahora ensayando ese repertorio que los llevó al éxito? Bueno, sí, en eso estábamos hoy. Tenemos, como se dice en la jerga musical, tenemos una chuleta que traíamos ya planificada. Hay canciones que no pueden quedar afuera, pero hay canciones que también se pueden ir incorporando. Queremos empezar con lo clásico, con lo que siempre nos hemos presentado con el público. Y después ir agregando, porque gracias a Dios y gracias al público, varias canciones han repuntado en nuestros álbumes y en nuestro show en vivo siempre nos la están pidiendo. ¿O no, maestro Sajir? Bueno, la verdad hay muchos temas que en México sonaron muy fuerte. De hecho, los temas que nos acaban de nombrar del volumen de Bolerísimo que se grabó en Argentina. Muchos éxitos que no nos alcanzaría el tiempo. El show de dos horas para tocar todas las canciones que nos piden. Pero sí, las más icónicas de Ángeles Negros, como Y Volveré, como Murió la Flor, De Buda y Despedida, Mi Niña, Tu Recuerdo, Cómo Quisiera Decirte, Vete en Silencio, etc. La Mujer que Tanto Amé es una de mis favoritos. Esa no porque a la mujer que tanto amé ya nos han querido demandar por la letra. Justamente en Chile, ¿te acuerdas? De verdad, a ver, cuéntenos eso, ¿por qué nos querían demandar? El 8 de marzo, que fuimos a Chile, fuimos a tocar el Día Internacional de la Mujer, un festival. En Maipú. En Maipú, Chile, y nos prohibieron tocar esa canción. ¿Cómo se le llama el presidente? El alcalde nos llamó, llamó a Mario y le pidió que por favor no hiciéramos la canción a la mujer que tanto amé porque ofendía a las mujeres. Ah, ok, ok, sí, 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 ya sé, pero no es ofensa, es la verdad, oye, a veces. ¿Por qué no nos recuerdan, mi querido Leo, un pedacito para la gente que no sabe de qué están hablando? ¿Quién nos puede recordar un pedacito? Ya sea Casiel, a ver... Lo que pasa es que según ellos, lo que me dijo a Mario y a mí, era que hablaba de una mujer traicionera y eso era una ofensa decirle a una mujer, o sea, insinuarle que era traicionera. Entonces nosotros dijimos, bueno, la quitamos del show. Y mucha gente después, las que más se acercaban cuando terminaba el show, oiga, le faltaba a la mujer que tanto amé. Sí, claro. Es que hay una parte de la canción donde dice que si volviera, ¿no? O sea, si volviera, sería miente, 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 miente. O sea, le está diciendo mentirosa también a la mujer. Eres mujer. Exactamente, eres mujer. Ahí va esa parte de, yo la canto a todo pulmón cuando la escucho y digo, tienen toda la razón del mundo, pero cada quien canta como le va a la feria, ¿no? Cuando barres, hermano, dile la verdad, que cuando barres es una canción buena para hacer que ser. Pero yo considero que fue muy sutil decirle a la mujer que a escondida me engañabas. Exacto. Y decirle, yo he conocido muchas mentirositas. Pero yo creo que hay otras que nos insultan a nosotros, como nos dicen Rata Inmunda, Animal Rastrero. Eso sí es más ofensivo. Duele más. Claro, por supuesto. Duele más, ¿no? Por supuesto. O la de, se las voy a dar a otro. Oye, esa también, oí, ¿qué pasó ahí, no? O sea, como esa canción. Pero hay muchas, muchas canciones que, mi querido Amaro, no sé, dentro de todo esto, así como dicen ellos, pues, bueno, creo que es importante resaltar que esa sutileza con la que hablan las canciones hacia una mujer, ahora se ha perdido, al menos en algunos géneros musicales, ya no es lo mismo. Yo así lo he escuchado y lo he visto conforme va pasando el tiempo. No sé si ustedes están de acuerdo. No, sí, se ha cambiado mucho, son corrientes musicales y también se ha perdido el gran poema, la manera delicada de decirle a una mujer, este, te amo, o qué bonitos ojos tienes, qué bonito tu cabello, qué bonita tu cintura. Ha ido cambiando y eso es entendible. Oye, se nos fue la imagen, perdón que los interrumpo, pero... Ya no los vemos y ya se fueron. Veamos el logotipo ahí. Pero si no lo escuchan. Ahí lo estamos escuchando. Aquí lo escuchamos, pero solamente vemos su logotipo. Ya, bueno, le sigo hablando. Sí, sí. Respondiendo, respondiendo a lo que, a la consulta que hiciste recién, una vez con Mario estuvimos conversando y viendo y dándole gracias a Dios y al público que teníamos para hacer un show de cuatro horas sin repetir ninguna canción. Qué bárbaro. Lo conversamos, pero, por ejemplo, en Chile hay canciones que acá en México nos repuntaron. Canciones que en Venezuela fueron un exitazo, en Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil. Que acá en México se escucharon, pero no fueron un éxito que dijeran, quiero escuchar esto. Claro que muchas veces hemos estado donde nos han pedido canción desde hace 50 años atrás. Una anécdota cuando fuimos a un escenario aquí en el Estado de México, nos pidieron una canción que me dio risa y sí, la grabaron los Ángeles Negros, que en ese tiempo nada más íbamos seis, seis integrantes. Ahora, si se dan cuenta, somos siete. Esa canción se llamaba Siete Puñales. Entonces, yo les dije, no les alcanzamos los siete. Nada más le enteramos seis. Oye, 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 es ahí, pero ya las pusieron, ahora sí ya la pusieron en su show, ¿no? Mira, el show de dos horas consta de 25, 30 canciones. Wow. Entonces, no descansan una tras otra, una tras otra. No descansamos, son bloques de tres canciones, un pequeño diálogo, surgen otra vez tres y así nos vamos. Y aún así no alcanzamos a complacer a toda la gente las canciones que nos piden. Claro. ¿Están de acuerdo ustedes que sus canciones son muy románticas? Que sus canciones son muy, pues muy muchacheras, como decimos vulgarmente, ¿no? O sea, ¿cuántos hijos, igual yo no sé si leo, no sé, ¿cuántos no hemos nacido por sus canciones? Sí, como decía Mario, voy a tomar unas palabras de él en recuerdo, en honor. Decía que Los Ángeles Negro, en muchos países, lo habían acusado del crecimiento demográfico. Y yo creo que sí, porque el grupo empezó el siglo pasado, si ponemos a hablar, donde había mucho romanticismo, donde había una manera diferente de hablarle al amor, de declararse. Entonces, habrían grandes compositores que se preocupaban de tratar sutilmente las letras y el mensaje. Y Ángeles Negro tomó esa línea delicada, esa línea romántica, esa línea de enaltecer el amor, aunque sea una traición, llorarla como todo, sufrirla como todos. Entonces, el grupo hizo ese esquema de letras y canciones. Ok, muy interesante. Oye, Leo, no sé tú, mi hermano, pero yo veo como tres mujeriegos acá. Mira, te voy a decir, para mí, obviamente, Tony, Tony se me hace que es bien mujeriego. Ahí ya lo vimos igual, porque se ve de tremendísimo. Chucho Zavala. Este es el más mujeriego. Venga. Te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué. Porque trae, como no se puede poner corbata, se puso su bubanda. Y ese es el sinónimo de que, mira, yo soy el galán, ¿no? ¿Quién es el más mujeriego? Se le acaba de, esa bufanda, se le acaba de regalar una fans. ¡Órale! ¿Ves? Le atiné. Confirmado. Es que hace mucho frío. Están los días muy lluviosos. Hace frío. Claro. Hay que cuidarse. Ahora, al rato, se la voy a prestar a Johnny. Se le va a prestar a Johnny para que se cuide la voz. Sí, claro. Por supuesto, es importante. No, hace frío y todo. Hay que cuidarse. Muy bien. Él es un muy buen imitador de Chente Fernández y de Paquita, la del barrio. ¿Ah, sí? Ok. A ver, que nos demuestre algo de Vicente o de Paquita, de quien quiera. A ver, échale. No, no, no. Pues, ¿cómo voy a cantar aquí, mijo? ¿Cómo voy a cantar aquí, mijo? ¿Me hizo? Muy bien. Ah, no, bueno. Ya, con eso. Perfecto. Muy bien, muy bien. Oigan, ¿se presentan pronto? Se van a presentar pronto. Mira, vamos a partir con un homenaje a Mario Gutiérrez. Lo estamos preparando. Como esta pandemia aún no sabemos cuándo van a reestructurar los eventos, cómo va a salir, cómo vamos a trabajar. Nosotros fuimos los primeros en bajarnos del barco y los últimos en subirnos. Entonces, aún no sabemos los protocolos a seguir para los eventos. Entonces, aún estamos en stand-by para poder empezar a trabajar y vamos a partir con un homenaje a Mario Gutiérrez. Ok. Perfecto. Fantástico. Oigan, yo quiero preguntarles algo. Por ejemplo, son muy jóvenes los otros dos vocalistas, ¿no? La verdad, son muy jóvenes. Sabemos que estos temas musicales, estas canciones, son de sentirlo, de vivirlo, de en el escenario, hacer la interpretación tal cual. ¿Qué los motiva, chavos, para que ustedes canten de esta manera tan fenomenal? Porque sí los he visto en algunos videos que están en YouTube. De hecho, los invitamos a que vayan al canal de Los Ángeles Negros y que vean precisamente todos los videos que ellos tienen. Pero, ¿qué los motiva a ustedes a cantar de esta manera? Porque lo hacen muy bien. Primeramente, pues es importante escuchar la letra de las canciones, para que a veces en las canciones que cantamos nosotros, mis compañeros y yo, hay veces que vivimos lo que las canciones tienen como contenido de la letra. Entonces, hay ocasiones que al cantarla, sentimos que estamos viviendo ese momento de nuestra vida y a veces nos llena tanto el sentimiento que incluso eso mismo lo expresamos a la gente a quien le cantamos. Yo, por ejemplo, le he mirado mucho a Maestro Johnny porque cuando yo estaba pequeño, él iba a donde yo vivo en una ciudad y cantaban, y el sentimiento que él metía para cantar las canciones era impresionante porque casi me hacía llorar de verlo, cantar a él, que sea la canción de A la Mujer que Tanto Amé, Murió la Flor, De Budi, Despedida. Entonces, y nosotros que tenemos esta profesión, tenemos que cantarlas con sentimiento. Si es una canción alegre, pues con alegría. Si es una canción de tristeza, con mucho sentimiento. A él sí le llega mucho la canción A la Mujer que Tanto Amé. Algo le saben. Híjole, ¿por qué son así? Sí. Oye, Johnny, ya te dijeron viejito. Ya me dijeron viejito. Oigan, ¿quién de ustedes tres, Johnny, es el que canta la canción de Y Volveré? O los tres la cantan o se van rolando como hacen. Yo la canto, sí. ¿O quién es? ¿Cómo se reparten? Lo que pasa, Maro y Leo, que Mario tenía muy claro, hubo momentos en el grupo en que, como en todo, un declive. Entonces, él confió en mí al traerme de Chile por tener una similitud. Nunca va a ser igual, de parecerse a la gran primera voz que era Germain de la Fuente, con quien le debo el estar aquí también, porque él fue un procursor que yo llegara a México con Mario. Claro. Entonces, cuando Mario tuvo la oportunidad de planificar y solidificar el grupo, confió en casi todas las canciones, no todas, por la similitud, porque al público lo que le gusta escuchar es cómo lo sintió grabado. Y al haber una similitud entre Germain y yo, entonces a él le encantaba que las canciones que Germain las hizo un éxito a nivel mundial, como Y Volveré, que es una música de Alain Barrier. Y la adaptación es una anécdota, es una carta de despedida, que era de una novia hacia uno de los integrantes de Los Ángeles Negros. Entonces, era tan poética la canción que sacaron un fragmento de esta carta y salió la letra de Y Volveré, con música de Alain Barrier. Los Ángeles Negros le hicieron una adaptación, el cual fue un acierto sorprendente, porque fue el que sacó a Los Ángeles Negros de México al mundo. Claro. Oye, hablando de los fundadores, ahorita que mencionaban a Germain, tengo aquí mis notas de Enrique Castillo, un ex vocalista, que se dice que andaba precisamente aquí en México como indigente. ¿Eso es cierto? Sí. Mira, yo creo que cada quien es responsable de lo que hace en su vida y lo que hace de su vida. Claro. Yo creo que él tomó decisiones que lo llevaron hasta donde él quiso. Afortunadamente, Mario lo ayudó a salir, lo ayudó a regresar a su patria y desgraciadamente en Chile murió el año pasado también. Sí, la verdad, hay muchas cosas que reconocerle a Mario. Era un altruista muy reservado. Hizo muchas cosas buenas por mucha gente y en especial cuando era músico, me consta, porque vinieron muchos grupos aquí mismo donde estamos, músicos que venían y quedaban en la calle acá en México y le pedían ayuda a Mario. Yo mismo también le pedí una vez ayuda por unos amigos míos del norte de Chile, que en paz descanse Mario Bustamante y Fernando Bustamante. Y él siempre tuvo las puertas abiertas, la ayuda moral y también económica. Y nunca Mario fue de esos que andar esté demostrando. Hubieron algunos comentarios de que Mario se había alejado, que por culpa de Mario, que en paz descanse Enrique Castillo estaba así. Y como lo dice mi compañero, muchas veces nosotros nos equivocamos en la vida, equivocamos el camino que tenemos que seguir y lamentablemente él se equivocó. Y lamentamos mucho, porque también él fue una parte importante de toda esta historia de Los Ángeles Negro y pues se le debe un respeto, un cariño y un agradecimiento. Y desde aquí, entre nuestro corazón, como lo sentía Mario, lamentamos la pérdida también de un gran cantante como Enrique Castillo. Por supuesto, por supuesto. Hablando de todos los temas, estábamos escuchando un poquito de toda la historia musical que ustedes tienen. ¿Habrá nuevos temas musicales próximamente? ¿Trabajarán en algo nuevo? De hecho, desde 2014. Desde el 2014 que grabamos el disco de En Vivo y Sin Estiqueta. Así es. Vienen dos temas nuevos que afortunadamente ya la gente los piden en las actuaciones. Veníamos ya trabajando con ellos, que se llama Amame, de Mon Laferte. Y Juan Solo. Y la de Cuando tú te vayas, de fato. Esos dos temas ya vienen incluidos en el nuevo show que estamos haciendo. Y el último disco que grabamos en temas que quisimos en su tiempo grabarlos de covers, salieron dos temas que fueron punta de lanza, que se llaman Algo de mí. Y todo pasará, que también vienen en el nuevo show y ya pronto, después de que se arreglen las cosas ya legalmente, ya nuevamente aquí, que volvamos al estudio de grabación. Veremos con la empresa qué es lo que vamos a hacer, si vamos a grabar temas nuevos o, en fin, esas son cosas que aún estamos por ver. Ok. ¿Y quién escribe las canciones o quién escribiría las próximas canciones? Bueno, Ángeles Negros, nunca han escrito muchas canciones. Son como tres o cuatro las cuales ellos tienen participación en la letra. Diferentes autores. Algunos escribieron exclusivamente para Los Ángeles Negros como un gran compositor que hizo como quisiera decirte tanto adiós, no morirás jamás, yo sé que estás, que era un gran amigo de nosotros. Y de Mario, por supuesto, porque se conocieron primero, que era Orlando Salinas, Quien Pá Descanse. El grupo ha grabado de Argentino, de José Alfredo Jiménez, de Consuelito Velázquez, bueno, de Paco Michel, grandes compositores. Entonces, no hay como un término de que nosotros, digamos, tampoco estamos ajenos a decir, tenemos una letra, pongámosle música, vamos a ver cómo lo recepciona la gente. Pero nosotros queremos seguir con ese anhelo, con esa ansia de Mario, con ese ímpetu de Guerrero, de siempre innovar. Se nos estaba yendo un disco que fue llamado el disco rockmántico de Los Ángeles Negros, que por apresuramiento de lanzamiento fue muy poco percibido. Donde tuvimos participación con Café Tacuba, con David Bisbal, con Rafael de España, con Nicole de Chile, con Juanes de Colombia, los hermanos Dural, los Bunker, ahora Lance Internacional. Grandes amigos, grandes compañeros con los cuales hicimos esa producción. Y la verdad que quedó un disco muy interesante, pero lo opacó el disco en vivo y sin etiqueta. Es cosa de mercadotecnia, porque si se hubiera esperado un año, dos años, o un año máximo, si hubiera tirado ese disco, también hubiera sido muy bien recibido y considerado por el público. Claro. Por supuesto. ¿Qué va a pasar? Ahora que ya prácticamente está pasando lo fuerte de la pandemia, que se vuelven a reabrir poco a poco los escenarios, que sé que ustedes, los músicos, por supuesto que viven de presentarse en vivo, de estar en presentaciones, en giras. ¿Qué se espera? ¿Qué esperan los ángeles negros próximamente? Bueno, antes que nada, yo voy a dar mi opinión y estoy esperanzado. Tenemos el gran consejo, la gran enseñanza de nuestro director. También teníamos un gran apoyo, el cual yo le llamaba el séptimo ángel, que era la esposa de Mario, que nos apoyó. Catalina Álvarez nos apoyó. En los momentos en que andábamos tambaleando, que más posibilidad de caernos que levantarnos, ella fue un gran pilar para el grupo. Y desde aquí hasta el cielo, le damos las infinitas gracias también. Quiero aprovechar de darle las gracias a su hija Maricela, a su esposo Alberto, porque han sido muy considerados con nosotros. En que nosotros sigamos adelante con este anhelo que tenía Mario y la señora Katy, confiaba mucho en nosotros. Y queremos seguir con esa idea que tenía Mario de respetar al público, entregarse de todo corazón al 100% y hacer todos los proyectos que se le ocurran sin quedar en nada en el tintero, como decíamos, y arriesgarnos. ¿Por qué no? Oye, Johnny, en el aspecto legal, en el aspecto de propiedad intelectual, ¿quién tiene los derechos? ¿Precisamente Mario Gutiérrez? La verdad, Mario dejó dos hijos, tiene dos hijos, Fabián Gutiérrez y Mario Gutiérrez, el cual el mayor, que es Mario Gutiérrez, quedó de herencia, a cargo del nombre y con todos los derechos. Y ellos también queremos dar un agradecimiento por poner la confianza en nosotros, que estamos con toda la disponibilidad de hacer y seguir la misma línea de su padre, que últimamente veníamos haciendo las cosas muy bien, estuvimos en España, estuvimos con la Filarmónica de Costa Rica, hicimos una gira por Chile, estuvimos en Nicaragua, estuvimos en Cuerzao y Aruba. Entonces, toda esa enseñanza que nos dejó él, soñar, como decía él, soñar no cuesta nada. Muy bien. Exactamente. A ver, y del grupo, ¿quién es el más fiestero? A esta edad ya nadie. No, sí, sí, sí. Dejando a un lado al mujeriego. Sí, ¿no? El más fiestero es Giovanni. Venga, Giovanni, sí se te ve como cara de fiestero, ¿eh? Oye. Es que es guitarrista, los guitarristas son muy fiesteros. No, nos han dicho que se parece mucho a Alex Sintek. Bueno, yo pudiese decir, yo pudiese decir con todo el respeto, mi querido, algún integrante de Café Tacuba también, ¿por qué no? Pudiese ser Joselo o algo así por el estilo. También queda, con todo el respeto, mi querido Giovanni. Soy muy fan de Joselo, ¿eh? Es fantástico. La verdad es que es fantástico. Nos vemos una gran sorpresa al cómo tocó la guitarra cuando nos dijo, nos pidió la oportunidad y la verdad hizo su casting entre tanta gente. También quiero agradecer a toda la gente, a todos los guitarristas que mandaron su video. Mira, nos llegaron unos 300, 400 videos aquí viéndolos y todo. Y la verdad fue muy difícil. Y también esperemos no habernos equivocado. No, yo sobre todo le agradezco mucho la confianza de los muchachos de poder permitirme tener esta oportunidad. La verdad es que, como dices, la música de Ángeles Negros nunca dejó de crecer. Creo que, sobre todo con nuestras generaciones, nos encanta esta música y estamos tan contentos de poder compartirla en el escenario con estos maestros que ya llevan muchas décadas compartiendo esta especialidad y esta experiencia dentro del escenario. Giovanni. Creo que es fabuloso. Giovanni, ¿cuál es la canción más difícil para ti como guitarrista? Todas. Todas, todas, todas. Acá vamos a terminar un ensayo brutal y te puedo decir que todas las canciones tienen un grado muy alto de dificultad, muy complejo. Para Jaciel, como vocalista, ¿cuál es la canción más difícil? Para mí la canción más complicada creo que fue la de Granada. Es una canción que se ocupa de verdad de entrenarse muy bien y más que nada saber cómo manejar la voz, la técnica que se ocupa, la respiración para esa canción. Creo que es la más complicada que he tenido yo que cantar. Y para Alan. Acá estamos, acá estamos. La más difícil, híjole, son todas yo creo, pero para mí es la de A Tu Recuerdo porque yo en lo personal no se lo dedico a una mujer, sino que hay varias canciones que son muy dedicables para mi querido Mario Gutiérrez, que nos dejó un gran legado. Y a veces es difícil porque interpretar esas canciones se convirtieron directamente para él. Sin ver, se convirtieron para él, ¿saben? Claro, por supuesto. Raulito, como bajista, ¿cuál es la canción que más te llega? Que digas, puta, es que con esta yo siento que lloro. No, 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 no creo que haya, yo creo que todos tenemos un grado, o sea, de estar enamorados en lo que uno hace. Y eso es lo más importante, la, estar convencido, la convicción de lo que haces. En un principio hay una canción que se llama Mi Ventana. En un principio fue una de las únicas que tuve que ensayar un poquito con nuestro gran baterista, que en paz descanse, fue un poquito de, un grado de dificultad, siempre los cinco pavos y, pero todo, todo creo que al estar enamorado uno se le facilita todo. Qué buena respuesta, sí, es cierto. Sí, es cierto, claro. Por supuesto, por supuesto. Oye, el enamorado en la batería precisamente, el buen Don Chucho. El más mujeriego, el enamoradizo. Ya estaba bautizado así, ya. Ya bautizamos como el enamorado. Pero yo qué culpa tengo, ¿por qué? Son ellas, no tú, pero está bien, mi querido. El sinvergüenza del grupo. No, yo hay una canción, hay una canción que ahora en el concierto que tuvimos en línea del 9 de mayo para que hicimos para las Mades. Hay una canción que me trae un recuerdo muy enorme porque, haz de cuenta que con esa canción compartí yo muchas cosas con mi compadre Mario Gutiérrez y es la de Vete en silencio. Tan solo el oír la introducción de la canción me saca las lágrimas y es muy fuerte para mí esa canción. ¿Qué dice? ¿Qué dice esa parte? ¿Alguien que nos pueda decir esa parte? De los cantantes, porque si la canto me pongo a llorar. No, no, a ver. Venga, venga. Jassiel, Jassiel. Johnny, Johnny tú, Johnny, esa que dice. Johnny. No digas nada, por favor, quiero sentir en el silencio nuestro adiós y que esta pena que me quita la razón muera conmigo. ¡Qué bonito! Muy bien. ¿Lo vieron? ¿Ya ven por qué? ¿Ya ven por qué? Claro, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Oye, y al maestro Johnny, ¿qué canción es la que más le llega al corazón, al alma? Hay canciones que a uno le gusta cantar, pero cuando uno ya la lleva tanto año cantando, es como si tú tuvieras cinco hijos. Hay uno que te gusta más que el otro, pero los quieres a todos iguales. Yo a todas las canciones, a todas las canciones las quiero igual y hay canciones muy, muy llegadoras al corazón y hay otras que nos hacen llorar. Bueno, una gama diferente y yo creo que eso fue la diferencia que hicieron los ángeles negros al innovar en aquellos tiempos, los años 60, finales de los años 60, donde era muy típico escuchar a los panchos, a los diamantes, en baladas, en boleros. Y los ángeles negros y los ángeles negros se atrevieron a incursionar con el órgano electrónico, con la guitarra eléctrica, a hacer el cambio. Y yo creo que eso fue la clave de ponerle una letra hermosa y unos arreglos hermosísimos que hacían esos grandes músicos. Oye, Johnny, ahorita hablabas tú de los teclados de aquella época y me falta preguntarle a Zahid precisamente, porque era muy sui generis en aquella época, esos órganos que obviamente no hacen lo que hacen los teclados de ahora, pero por lo mismo de la complejidad o de lo viejo de antes, ¿no es difícil de repente como igualar los sonidos, Zahid? Sí, eso es muy difícil. Ahora están los samplers para los teclados, pero no es lo mismo. Yo creo que eran más músicos los de antes, porque eran nada más en dos octavas, en dos octavas hacer toda una gran orquesta y esa era la magia de los ángeles negros, con tan poco hacer mucho. Ok, fíjate. Se grababa en una, en una consola de dos pistas. Qué bárbaro. En aquellos años, ahora cualquiera graba, hasta yo grabo en la computadora. Se grababa en piedra todo. Piedra análoga, ahí sí era todo análogo. Todo análogo. También es esa la diferencia que se ha hecho musicalmente un cambio, porque antes el músico tenía que ingeniarse. Con Mario conversábamos, él tiene una anécdota, que cuando él empezó el grupo en su juventud, él se hizo la guitarra porque no había instrumentos. No había, tampoco la posibilidad, eran muy caros. Entonces se hicieron la batería, el bajo, la guitarra, que después mediante le fue yendo bien, fueron cambiándola. En cambio ahora, este, cualquier, este, muchachito, como juguete, le compran una guitarra. Entonces hay mucha facilidad ahora de, de hacer grabaciones y de gran calidad. Claro, 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 no, se hacen cosas, se hacen cosas maravillosas, como comentan ustedes, como decía precisamente Zajido, como comentas tú, Johnny, te metes a un estudio de grabación que es, no es lo que era antes, una inversión brutal y que tenías que grabar a España, tenías que grabar a Miami. Montas ahora, la verdad, en tu casa puedes montar un estudio de grabación, tienes ahí extraordinarios, este, softwares para, para grabar y en diferentes canales, además, ¿no? Así es, así es, tal cual. Él, él también tiene una humildad única, Giovanni, quiero decirle que es un buen técnico, un gran músico y la responsabilidad que tiene de, de, no de reemplazar, sino de, de traer, de traer al recuerdo de esa guitarra del gran maestro Mario Gutiérrez, es una responsabilidad muy grande. A mí me consta, en todos los años que yo anduve trabajando con él, este, muchos guitarristas, impresionantemente grandes, le decían, hubo uno, que él lo contaba como anécdota, que le había dicho a él que Mario, con su guitarra representaba la música, el folclor romántico de América Latina, y me refiero al gran Carlos Santana. ¡Wow! Lo dijo Mario. Antes, hace como, si no me equivoco, cuatro años, cinco años, en Chile, hubo, este, un concurso de mucha gente, que, músicos, participaron para elegir al mejor guitarrista emblemático de Chile, y, pues, este, todos, todos votaron por Mario Gutiérrez, el cual él se sentía muy orgulloso, y tampoco fue de eso que decir, y lo mostraba, y lo presumía, no. Esa enseñanza nos dejó la humildad, el agradecimiento eterno al público, a los periodistas como ustedes, que, si no fuera por ustedes, no podría difundirse lo, lo, lo que nosotros pensábamos, lo que vamos a mostrar. Entonces, este, Mario nos dejó mucha enseñanza, que pensamos, con todo el corazón y la humildad, aplicarlas. ¡Qué bonito! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Imagínate nada más Santana, Santana nada más y nada más. ¡Claro! Exacto. Oye, a mí lo que, a mí lo que me gusta mucho de la agrupación es que se han ido acoplando a las diferentes épocas, ¿no? Es algo muy padre, los podemos ver en el Lunario, en el Auditorio, los podemos ver en algunos lugares muy emblemáticos de la Ciudad de México, y de México, y de otros países. Pero también brincan al tema del Vive Latino, que estuvieron, se presentaron, donde, pues antes dices, bueno, al Vive Latino hace unos años decían, puro rock, puro esto, puro lo otro, y dices, bueno, órale, pues órale, ¿no? Este, es algo importante, son cosas que a mí me han gustado mucho, que han hecho ustedes, que la verdad los respeto, los admiro bastante, como músicos, ahorita como personas, al mostrarnos esta parte, ¿no? Aparte de, además de ser músicos profesionales, esta humildad que ustedes muestran, la verdad me gusta bastante. Así es que, pues chicos, no sé, ustedes son Los Ángeles Negros, representantes de Chile, en México, pero ustedes ya se consideran una agrupación mexicana, así lo dijeron en un principio. Así es, ¿verdad? Sí, voy a tomar un poquito la palabra y voy a dejar a mis compañeros aquí. La verdad es que la frontera está en la mente del ser humano. La música no tiene color, no tiene fronteras. Entonces, Los Ángeles Negros le cantamos a algo tan universal como es el amor. Y yo creo que eso, y por eso, se han tatuado en los corazones de mucha gente la letra y la música de Los Ángeles Negros. Qué bonito. Qué bonitas palabras. Oigan, pues muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son sus redes? ¿Dónde los podemos seguir? Mira, nosotros tenemos el canal del YouTube, el Ángeles Negros Oficial, tenemos el Facebook Oficial, tenemos también Instagram, Ángeles Negros Oficial, tenemos el canal de... ¿Cómo andan en Spotify? ¿Ya están en Spotify? Sí, nos pueden encontrar la música en Spotify, en todas las plataformas digitales. De hecho, te presumimos, por ahí tenemos nuestro reconocimiento de YouTube por un millón de suscriptores. ¡Wow! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Y seguimos sumando. Claro. Como decía Mario, sumar amigos te enriquece más que tener dinero. Por supuesto. Los estoy buscando precisamente ahorita aquí, Ángeles Negros. Y, este, aquí están, por supuesto, aquí están Ángeles Negros en Spotify. Y, ¡Wow! Tienen un millón cuatrocientos setenta y ocho mil oyentes mensuales. Muchas gracias. Un millón cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos setenta y nueve oyentes. Ahí está. Por favor, síganos. Los Ángeles Negros. Muchas gracias. Muchas canciones, fíjense nada más, rápidamente, antes de despedirnos, y volveré, ha tenido, nada más en esta plataforma, por supuesto, estoy hablando solo de Spotify. Sí, sí. Ha tenido cuarenta millones de reproducciones. Ahora sí se mide la música. Ahora no es como antes, que digo, desafortunadamente, los discos vendidos, yo sé que esta industria, pues, no es lo que era antes, de producir tantos discos y venderlos y distribuirlos, pero esa es la nueva manera de hacer música, y aquí es donde nosotros nos damos cuenta qué es lo que está sonando y qué es lo que sigue vigente. Y que Los Ángeles Negros siga vigente, como lo estoy viendo ahorita, la canción de Déjenme si estoy llorando, Debuta y despedida, Murió la flor, A tu recuerdo, por favor, chavos, métanse y escuchen a Los Ángeles Negros. Esto es música. Esto no es lo que escuchamos ahora, muy respetable igual, pero no es lo que escuchamos ahora, de pum, pum, y te lo doy y me la das. No, no, no. Esto es música. ¿De qué? Hay que apoyar. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué tipo de música? Pues del perreo, no quería decirlo, el perreo, el reggaetón. Algo que sí es muy cierto es que ahorita, bueno, ya está muy digitalizado todo el tema de la música, están quitando como mucho la parte humana. Eso sí es una realidad. En la actualidad hay muchos cantantes, muchos artistas. Aquí con el grupo, la verdad, es completamente diferente, como bien lo mencionas. Es una agrupación que de verdad ha trascendido por muchos años y pueden meterse a escuchar las rolas. Van a quedar fascinados. Yo la verdad es que sí la recomiendo, los recomiendo que entren y escuchen la música ampliamente, porque les va a encantar. Eso es garantía. Bien romántico. Así es. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Leo, por la oportunidad de podernos dirigir. Sé que tienen muchos seguidores. Esperamos algún día estar de frente y estrechándonos la mano. En la estación. Claro que sí. Pedirle a Dios que pase todo esto tan traumático, tan doloroso, que se ha llevado a grandes, grandes personas, grandes amigos, familias, hermanos. Bueno, es algo que todavía nosotros no nos explicamos tantas personas. Nuestro Mario, nuestro Luis Astudillo, que ya no están con nosotros. Es un dolor enorme que nos deja. Por eso que le digo, rogarle a Dios que ya pase luego esto. Esperemos que sí. Oye, ya nada más, yo como última pregunta, ¿qué les enseñó esta temporada de pandemia? ¿Qué enseñanza les deja cada uno de ustedes? Vamos a empezar por el cienvergüenza del grupo. Ya bautizado, sí, mi chucho. No queríamos eso, pero bueno. Mira, primero, creo que nos dejan muchas enseñanzas. Primero, cuidarnos. Hemos hecho todo lo posible por cuidarnos, por venir a los ensayos, por tomar todas las medidas, cuidar a la familia. Y principalmente, siempre orar por los demás, ¿verdad? Porque es muy importante hacer una oración por las personas que ya se nos fueron. Siempre es tener la mentalidad de que a lo mejor esto no se va a acabar en su totalidad. Por eso es que, aunque las vacunas, aunque, bendito sea Dios, algunos ya de nosotros ya nos tocaron las dos vacunas, uno la primera, pero no hay que dar un paso adelante, sino siempre hay que tener los mismos cuidados. Y creo que es de la única manera que podemos cuidarnos nosotros y cuidar a nuestra familia y a los que nos rodean. En este caso, hay que tomar muchas decisiones importantes en esto. Y creo que la pandemia nos ha venido a frenar mucho, pero también a enseñarnos muchas enseñanzas de vida. Y eso es lo importante. Muy bien, muy bien, chucho. Vamos a ver qué piensa Raúl. Bueno, más que nada, revalorar los valores con la familia, porque muchas de las veces no tiene uno el tiempo, siempre por las preocupaciones, problemas. Ahora que nos ha enseñado este encierro a querernos, a valorarnos, expresar nuestro gran amor, nuestro cariño, el cariño por nuestros semejantes compañeros, aquellas personas que teníamos tanto olvidadas. Entonces, lo más importante es que vamos a retomar y tener la oportunidad, ahorita es el momento de decir, sabes que amigo, amiga, te quiero mucho, como quisiera decirte, expresarlo y decirlo de todo corazón, más que nada. Muy bien. Muy bien. Pues aquí la verdad es que como músicos a veces nos olvidamos de los momentos con toda la familia y no los valoramos. Vamos al trabajo y perdemos a veces navidades, cumpleaños de nuestros hijos, de nuestra familia, vaya. Y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a hacer esto, a valorar la familia y el trabajo. ¿No? Muy bien. Muy bien, Ana. ¿Qué piensa, Jaciel? Este, no, pues al igual, yo pienso que para todos nosotros que estamos aquí presentes en la agrupación, la enseñanza que nos dejó esta pandemia fue, creo que, más directamente a nuestras familias, porque es con quienes compartimos a diario, este, yo en lo personal vivo con mis papás todavía, muchos ya tienen sus familias, este, también mi compañero Giovanni, también con sus papás. Este, entonces, sí es poquito complicado a veces hasta cuando viajamos y el momento de estar, este, pues en la casa y no disfrutarlos como se debe, pasar esta situación ha sido triste, pero pues se la llevamos. El chiste es que aquí estamos todos juntos todavía de pie, echándole muchas ganas y positivos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente creo que fue y sigue siendo una etapa introspectiva, creo que nos permitió a todos como seres humanos antes que nada estar tanto tiempo a solas, nos permitió conocernos realmente con virtudes y defectos y creo que termina de potencializar nuestros mismos objetivos, nuestras mismas metas, nuestras mismas habilidades, ¿no? Yo creo que como músicos, a pesar de no tener una agenda de trabajo durante toda esta etapa, pues nos permitió como ser mejores músicos, ser mejores personas, compartir más tiempo con nuestras familias, con nuestros compañeros y realmente potencializar todo nuestro cariño, nuestro amor a lo que realmente importa. Creo que muchas veces vivimos muy afuera y ahora nos permitimos conocernos desde un núcleo tan íntimo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Mira, yo creo que lo que nos enseñó la pandemia es a poner los pies en la tierra. que todos somos iguales, que todos podemos morir, que no somos ni más ni menos que nadie, que los músicos, la única diferencia entre los músicos y los demás trabajos es que somos públicos, que somos un poco más vistos, pero en realidad somos iguales. Esa es para mí la gran enseñanza que me dejó la pandemia, porque al final de cuentas mucha gente no tuvo que comer, muchos músicos tuvieron que doblegar su orgullo, fue un año y varios meses sin trabajo, sin percibir nada. Entonces, yo creo que esa gran enseñanza, perder la humildad, es muy difícil para muchos y más difícil es recuperar esa humildad para decir, salí fortalecido de esta pandemia. Muy bien. Yo pienso que es una gran enseñanza esta, muy dolorosa, porque estoy seguro que más de alguien en su casa, alguna familia, perdió a alguien que amaba, a alguien que quería, a alguien que conocía. Pero también hay que, hablábamos de la música, cómo ha evolucionado, cómo ha ido cambiando la intención de decir un te quiero, o de insinuársele respetuosamente, con amor a una mujer, o viceversa, o como sea, ahora con todo, como está todo, bienvenido sea. Eso yo creo que es un llamado del Creador a que nos humanicemos, que no nos olvidemos de la gran enseñanza que nos dejó hace dos mil años, respetarnos, querernos, amarnos los unos a los otros, como hermanos. Hemos olvidado tanta, tanta enseñanza, tanta, la humanidad ha perdido tanto el cariño mismo por el medio ambiente, por los hijos, por los hermanos, por los padres, los hijos. Está recluido muchas personas, yo sé que muchas reflexionaron para bien, que es lo que se espera, salir de esto, darle gracias a Dios, de librarla, porque en el caso de nosotros, nuestro, perdimos gran, nuestro director, nuestro baterista, yo he perdido familiares en Chile, amigos, conocidos acá, y amigos, grandes amigos mexicanos, entonces, es una experiencia muy dolorosa que le pedimos al universo y a Dios que no se vuelva a repetir y que ojalá pase pronto esto, porque no tan solo nosotros los músicos, mucha gente, los comercios, bueno, en general, pero es un llamado a que nos demos cuenta qué es lo que estamos haciendo de nuestra vida, de nuestra humanidad, ¿por qué nos estamos olvidando de, de, tanto, eh, palabras hermosas y enseñanzas hermosas que nos dejó, nos dejó este, el creador y Jesucristo y nos hemos olvidado de eso, de lo espiritual. por supuesto. Pues que sirva, que sirvan todas estas palabras de los ángeles negros, señores, para que, eh, pues estemos unidos, yo creo que la pandemia nos deja eso, estar más unidos, como decía también, Zahid, eh, todos estamos, eh, expuestos a que, a que pueda suceder algo en cualquier momento, ya vimos que no importa la edad, no importa el nivel socioeconómico, no importa quién eres, ni cuánto tienes, en cualquier momento nos podemos ir, la vida es frágil. Mi querido Leo, rápidamente yo me despido de Jaciel, Giovanni, Chucho, Raúl, Alan, por supuesto, Johnny y Zahid, son ustedes a todo dar, se merecen lo mejor, los ángeles, los ángeles negros, un orgullo tenerlos con nosotros, muchas gracias, mi querido Lito. Yo me despido de todos los ángeles negros, muchas gracias por tanto que nos han brindado por esa bella música, por esas bellas letras, gracias, a ustedes, gracias. Esto fue lo sobrevivientes, señores, de UNERRADIO, los ángeles negros, así cerramos, gracias, hasta la próxima, hasta pronto.